Universidad Autónoma de Chile Televisión, UATV. Somos más. Universidad Autónoma de Chile. Presenta UATV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una semana más de noticias, por supuesto, a través de las pantallas de UATV, comenzando de inmediato a conocer lo más relevante que ha ocurrido en nuestra región de la Araucanía en estas últimas jornadas. Así que de inmediato entonces, lo invito a conocer los titulares del día. Desde este jueves, Temuco pasará a fase 3 del plan Paso a Paso. El comercio podrá abrir de lunes a domingo. Padre de las Casas también pasará a etapa de preparación. Gremios de la zona alacustre protestaron contra la cuarentena y advirtieron que si no hay cambios el jueves, van a desobedecer las medidas sanitarias del Ministerio de Salud. Elisa Aloncón, académica mapuche, oriunda de una comunidad en Traigén, fue elegida como presidenta de la Convención Constituyente que redactará una nueva constitución. Bueno, y después de meses en las fases 1 y 2, Temuco avanzará a la etapa de preparación junto a las comunas de Padre de las Casas y Melipeuco. Desde el jueves, en estas comunas no habrá cuarentena y el comercio podrá abrir todos los días. Los detalles en este primer informe de UATV Noticias, edición central. Avanzan a preparación Temuco, Padre de las Casas y Melipeuco. Desde este jueves entonces, después de permanecer por meses en las etapas más restrictivas del plan Paso a Paso, finalmente Temuco y Padre de las Casas avanzarán a fase 3 de preparación. Esta mañana, el Ministerio de Salud anunció cambios para seis comunas de la región. Avanzan a preparación, todos a partir del día jueves a las 5 de la mañana, en la región de la Araucanía, Temuco, Padre de las Casas y Melipeuco. Avanzan a transición en la región de la Araucanía, Gorbea y Freire. Retroceden a cuarentena en la región de la Araucanía, Galvarino. Llegada de la capital regional a preparación, fase que permite reuniones en residencias particulares o cualquier evento de hasta 15 personas fuera del toque de queda, donde además se puede asistir a actividades presenciales de educación, parvularia básica, media, salas, cunas, también a restaurantes, en espacios al aire libre o cerrados con ventilación en grupos de máximo 6 personas. Realizar actividades deportivas en espacios abiertos en grupos de máximo de 25 personas, mientras que en espacios cerrados y gimnasios se debe asistir por grupos de no más de 8 personas por sala de clases y cumpliendo con los 2 metros de distancia entre la sala de máquinas. Estas son algunas de las tantas aperturas que tiene la fase 3. Esto por cierto nos llena de alegría, eso significa que vamos a tener ciertas libertades, va a aumentar los aforos, vamos a poder reunirnos con mayor cantidad de personas, pero lo que no queremos por ningún motivo es que volvamos o tengamos que retroceder a fase 2, a fase 1, con todo lo que significa. Entonces, mantengamos los cuidados. Y con los cambios anunciados el día de hoy, en el plan Paso a Paso, la región quedará desde el jueves con 12 comunas, en fase 1 de cuarentena, 11 comunas en fase 2 de transición y 9 comunas en fase 3 de preparación. La Araucanía experimenta actualmente una leve baja en los contagios. Hoy, luego de mucho esfuerzo y trabajo mancomunado, hemos logrado estabilizar las cifras e ir a la baja de manera considerable respecto a los casos nuevos y activos. Esto, por ningún motivo, significa que estamos relajando las medidas de prevención. Todo lo contrario. En las últimas 24 horas, con la aplicación de 2.777 exámenes PCR de antígenos, se diagnosticaron 218 nuevos infectados. La región registra un 7% de positividad diaria y alcanza un total de 93.796 contagiados en pandemia, de los cuales 1.373 son activos que deben estar en aislamiento. Temuco, con 256, Villarrica, con 172 y Lautaro, con 102, son las comunas con más contagiantes, mientras que Purén, con 1, Melipeuco, con 2 y Cunco, con 5, son las que registran menos casos activos en sus territorios. Los hospitalizados por COVID-19 llegan este lunes a 338. 24 de ellos están en las unidades de tratamientos intermedios 93, en las unidades de cuidados intensivos y 80, están conectados a ventilación mecánica. En los centros asistenciales públicos y privados de salud en la provincia de Cautín, quedan hoy 4 camas UTI y 5 camas UCI disponibles. Este lunes, el Departamento de Estadística e Información de Salud de ICE del Minsal reportó un nuevo deceso debido al coronavirus. El total de víctimas fatales de la pandemia ascendió a 1.706. Se trata de 1.250 muertes confirmadas y 456 muertes probables por causa COVID-19. Bueno, y gremios del turismo y comercio de la zona lacustre de la Araucanía se unieron y advirtieron al gobierno que si no hay modificaciones al plan Paso a Paso, se rebelarán contra las medidas del Ministerio de Salud y abrirán sus locales comerciales. Representantes gremiales y los alcaldes de las comunas de Villarrica, Pucón y Curaregüe realizaron una marcha de protesta y de rechazo a las medidas sanitarias que el Ministerio de Salud sigue imponiendo en la zona lacustre, afectando a cientos de comerciantes y emprendedores turísticos. El alcalde de Pucón, Carlos Barra, indicó que las movilizaciones van a continuar y que existe consenso con otras comunas que viven del turismo en exigir de las autoridades tomar medidas sanitarias, pero que a la vez les permitan trabajar. Vamos a seguirnos respaldando entre comunas, si mañana hay una marcha en Villarrica allá vamos a estar nosotros, ¿me entiendes? O en Curaregüe. También tuve comunicación con el alcalde de Curacautino hoy día en la mañana la gente, el de Cunco también, toda la gente tiene el mismo problema que nosotros que nos queremos que nos dejen trabajar y nos den la seguridad porque nadie puede invertir en una temporada de invierno si no están las condiciones. En Villarrica son más de 200 los negocios afectados por las medidas de restricción sanitaria y el alcalde Germán Vergara dijo que el gobierno toma las decisiones en Santiago sin tener en consideración la realidad local, donde por ejemplo, en invierno no se puede atender en terrazas. De tener la flexibilidad de poder atender al público como corresponde, yo creo que este es un tema económico, aquí hay muchos afectados, yo creo que en los próximos días nosotros estamos en condiciones de hacer lo mismo porque la única forma de salir de este problema es unidos. El presidente de la Cámara de Comercio de Pucón, Julio Pablaza, dijo que en la comuna más del 85% de la población está vacunada y agregó que si no se les permite abrir, seguirán quebrando negocios con propietarios endeudados y sin poder trabajar. Más de 250 días cerrados, tenemos más de 90% de la población vacunada, o sea, nunca ha habido un contagio en una dependencia turística. Hemos hecho todo lo que hemos podido, llevamos los protocolos de destino adelante y no nos escucharon. Entonces hoy la situación es crítica, es caótica y necesitamos de ya medidas que sean locales, medidas que consideren nuestra realidad y que no sea una medida para todo el país que tiene una realidad totalmente distinta. Hoy estamos en el abismo. Los gremios de la zona lacustre, con el apoyo de los alcaldes, advirtieron al gobierno que si no hay cambios en el plan paso a paso, van a desobedecer las medidas del Ministerio de Salud y abrirán sus locales comerciales porque necesitan trabajar. Bueno, y ponga atención a lo siguiente, un llamado a carabineros pidiendo un servicio de taxi. Permitió ir en ayuda de una mujer que estaba siendo víctima de violencia intrafamiliar. Esto en la comuna de Victoria. Veamos. Bueno, el hecho se produjo el domingo a las cinco de la mañana en la comuna de Victoria cuando carabineros de la cuarta comisaría a través de la central de comunicaciones SENCO recibió una llamada telefónica en la que una mujer pedía de forma urgente un móvil. El funcionario de turno notó el tono de angustia de quien llamaba y comprendió su particular forma de solicitar ayuda, por lo que rápidamente personal policial acudió hasta este lugar y detuvo a la pareja de la mujer, un hombre de 33 años de edad que se encontraba con una actitud agresiva en estado de ebriedad y amenazando de muerte a la víctima. Tras realizarse el control de detención, la Fiscalía requirió un procedimiento simplificado por el delito de amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar y solicitó la pena de 540 días de presidio y accesorias de abandono del hogar y prohibición de acercarse a la víctima por el plazo de un año. Y el tribunal concedió las medidas cautelares. Escuchemos entonces el audio, justamente el llamado telefónico a carabineros pidiendo este móvil en ayuda y también las declaraciones del capitán Diego Viveros de la Cuarta Comisaría de Victoria. El día domingo, cerca de las 5 de la mañana, el personal de la Cuarta Comisaría de Victoria recibe un inusual llamado por parte de una mujer quien con un tono de voz angustiado y nervioso requería de forma urgente un servicio de taxi. Por tal motivo, el carabineros astutamente le consulta si está ocurriendo algo a lo cual responde que sí. Debido a ello, rápidamente se envía personal hasta el sector Miraflores de esta comuna logrando la detención del conviviente de esta mujer quien en estado de debilidad la amenazó de muerte e intentó agredir llegando inclusive a esta mujer a escapar por la ventana del domicilio para evitar un mal mayor. Ahí tenemos la plaza principal, la plaza. Bueno, el diputado Miguel Mellado llamó al gobierno a reaccionar y aplicar una persecución policial más dura contra los grupos violentistas que operan en la macro zona sur. El Ministerio del Interior está monitoreando la situación en la Araucanía tras las amenazas contra un fiscal. Parlamentarios y el gobierno reaccionaron tras las amenazas que un grupo armado dejó tras un atentado incendiario contra el fiscal Enrique Vázquez de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía quien investiga varias causas vinculadas al conflicto mapuche. Los autores de las amenazas le hicieron saber que conocen a su familia. Ante esta situación, el diputado Miguel Mellado señaló que evidentemente en la región hay una escalada de violencia tras los delitos de secuestro, torturas, ataques contra carabineros y ahora las amenazas contra un fiscal. El parlamentario por la Araucanía emplazó al presidente a actuar con mayor decisión y llamó a sus asesores a no mentir respecto de lo que pasa en la macro zona sur. Yo creo que hay que colocar mano dura de una vez por todas porque esta región que se mira en menos hay que estarla monitoreando y colocarle mano dura al presidente. Así como usted dijo que iba a terminar con el terrorismo bueno, le estoy diciendo que no lo ha terminado por lo tanto, mano dura acá porque el día de mañana si van a suceder los hechos que están marcando para donde van usted va a decir, no lo vimos venir y los asesores, que no le mientan. El gobierno, a través del subsecretario del Ministerio del Interior Juan Francisco Gali respaldó el trabajo de la Fiscalía y reiteró que se aplicará toda la fuerza del Estado para perseguir a los delincuentes. Estos hechos dan cuenta de la violencia que se vive en la macro zona sur donde hay personas que creen que pueden intimidar a la acción de la justicia. Nosotros vamos a apoyar con toda la fuerza del Estado a quienes hoy tienen la responsabilidad de perseguir penalmente a quienes han cometido delitos graves en la macro zona sur y por eso todo el apoyo a la Fiscalía de la Araucanía en el trabajo profesional que están realizando para perseguir determinar judicialmente las responsabilidades y condenar a quienes cometen estos graves hechos. El fiscal regional, Roberto Garrido junto con solidarizar y apoyar al fiscal Vázquez dijo que las amenazas no van a inhibir el trabajo investigativo en la región. Como Fiscalía lamentamos estos graves hechos. Creemos que en un Estado de Derecho no son admisibles las amenazas en contra de los órganos que están encargados del funcionamiento del sistema de justicia. Pero este tipo de situaciones no nos va a inhibir para continuar realizando nuestro trabajo. Al contrario vamos a profundizar las líneas de investigación sobre estos puntos puesto que estas amenazas son demostrativas de que hemos sido efectivos en la identificación y en la persecución de las personas que han cometido serios y graves delitos en un contexto de violencia rural. Mientras la policía reforzó las medidas de seguridad para proteger al fiscal y su familia el Ministerio de Obras Públicas suspendió los trabajos en la zona donde los funcionarios de Vialidad fueron atacados. Bueno, el subdirector nacional sur de Conadi renunció en su reemplazo y asumió como subrogante la directora regional del Bido Bio la abogada Ana Paola Ormazábal. En paralelo la institución abrió el concurso público para este cargo. Asumió en el año 2018 y a principios del 2019 fue formalizado como subdirector nacional sur de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en Ingeniero Comercial Marcelo Güenchuñir renunció el pasado 1 de julio al cargo de subdirector de la Conadi con competencia en las regiones del Bío Bio la Araucanía los Ríos y los Lagos. En su reemplazo llegó la abogada Ana Paola Ormazábal quien ingresó a la corporación el año 2011 como encargada del programa de defensa jurídica en la región del Bío Bio. Asume el cargo de subrogante de la subdirección nacional sur por ser ella una funcionaria también elegida por el sistema de alta dirección pública como directora regional de Cañete por eso es que ella llega a subrogar acá y confiamos en que la capacidad la experiencia que tiene ella en la dirección regional de Cañete la pueda traer acá a la subdirección nacional de Pemuco y pueda hacer un aporte para la gestión mientras se realiza el concurso para designar un titular. Ana Paola Ormazábal en el año 2019 se convirtió en la primera mujer mapuche en asumir como directora regional de Cañete tras ganar el concurso de alta dirección pública hoy estará en calidad de subrogante de la subdirección nacional sur de la Conadi mi cariño por los pueblos originarios voy a tener la oportunidad de poder expresarlo acá también en la Araucanía mi trabajo siempre se ha centrado en las personas yo creo que es lo más importante es lo que le da vida a las instituciones y es ahí donde yo vengo a trabajar unido con todo este equipo con todas las autoridades de acá de la región además para que podamos entre todos salir adelante y poder tener una mejor calidad de vida la abogada magíster en políticas y gobierno estará a cargo de la subdirección con sede en Temuco mientras se realiza el concurso público Bueno, una académica y mujer justamente de nuestra región integrante de una comunidad mapuche de la zona de Traiguien es la nueva presidenta de la Comisión Constituyente hablamos justamente de Elisa Loncón vamos a ver el informe y la señora Elisa Loncón 96 referencia En una segunda ronda de votación de constituyentes Elisa Loncón se impuso como presidenta de la Convención Constituyente el voto de los representantes de los pueblos originarios en la primera oportunidad con la excepción de los mapuches fue en bloque para la representante del pueblo Coya la presidenta de la Convención Constituyente es oriunda de una comunidad mapuche de la comuna de Traiguien y tiene estudios de doctorado en Chile y en Holanda al asumir dijo que otro Chile es posible con un estado plurinacional también reivindicó el derecho a la tierra y el agua de los pueblos originarios esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional en un Chile intercultural que cuide la madre tierra es posible hermanas y hermanos refundar este Chile establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país el presidente de la corporación de profesionales mapuche en AMA Hugo Alcamán señaló que lo que se vio en la instalación de la convención es Chile con toda su diversidad el dirigente destacó que hoy en el mundo se habla y se observe el proceso chileno para una nueva constitución donde los pueblos originarios son relevantes esto demostró que Chile no es un país homogéneo que Chile no es un país solamente de gente de origen europeo sino que con una gran cantidad de población diversa y dentro de esa población diversa estamos los pueblos originarios hoy día la noticia en el mundo ha sido que una indígena está presidiendo la constituyente el dirigente mapuche de la Araucanía dijo que compartía los planteamientos de Loncón respecto a los pueblos indígenas pero advirtió que el cómo se logra los objetivos también es importante en este sentido Alcamán recordó que Loncón es cercana a través del PPD de la ex concertación y también de la ex nueva mayoría en el cómo podemos tener diferencias yo no comparto la visión política partidista que pueda tener la AMNI en Loncón y en eso tenemos que estar atentos pero en su demanda como pueblo mapuche estoy 100% de acuerdo otros dirigentes mapuches de la Araucanía prefirieron no opinar sobre la presidenta de la convención constituyente y esperan que más que actos simbólicos existan transformaciones reales en la relación de los pueblos originarios con el estado de Chile y que eso quede plasmado en una nueva constitución bueno comunidades indígenas de Victoria llegaron hasta la intendencia para expresar su molestia por la demora en la compra de tierras denunciaron que la Conadi se estaría saltando la fila para beneficiar a otras comunidades justamente veamos nuevamente llegaron hasta la intendencia de la Araucanía representantes de la comunidad Manuel Chobol de Victoria denunciando a Conadi por saltarse la fila beneficiando a comunidades activando en tres años la compra de tierras en desmedro de otras que superan los 20 años de espera hay comunidades antiguas que hemos estado esperando más de 20 años y estas comunidades hace tres años presentaron estos campos y ya están siendo comprados ¿no creen ustedes que es injusto para las comunidades que han esperado 20 años el proyecto o sea la compra por ejemplo yo creo para mí y para mi familia que están todas sin años yo creo que es injusto tenemos otra problemática la problemática de aplicabilidades la aplicabilidad hace más de 10 años que comunidades de Victoria están solicitando aplicabilidades no tienen ni un avance la presidenta de la comunidad Manuel Chobol solicita la presencia de la ministra Carla Robilar en Victoria para solucionar el tema que las aqueja afirmando que en Temuco no los toman en cuenta hago la denuncia formal por el director el señor Juan Sutil presidente de comercios e industria y en Marcial Colín ellos son los que están ingresando carpetas nosotros nos decimos que no les compren respétenlo respétenlo la antigüedad que tenemos de reclamación hoy día tengo mis archivos llenos con papeles señoritas caballeros pero a mi no me ha servido de nada con nadie los chutea como una pelota mi comunidad la chutea como una pelota teniendo documentos por escrito que ando trayendo en mi carpeta regándome que me la quiten las comunidades acusan la paralización en la compra de tierras en razón por la cual se ha incrementado la toma de terrenos según afirman de que dentro de este gobierno se ha paralizado la compra y es una de las razones que también los jóvenes están en su derecho de tomando territorio y aparte de eso de que ha hecho el gobierno que prácticamente la CONADIS se cerró para nosotros pedimos ahora andamos normalmente y hasta Santiago he ido cuantas veces asistí en las reuniones con los consejeros y hasta aquí nosotros no lo han considerado no lo toman en cuenta el consejero regional Daniel Sandoval agregó que la paralización en la compra de tierras tiene a la región tensionada es un problema de que aquí hubo un gobierno que dijo que iba a ordenar la compra de tierras y pareciera ser que eso solo queda en el discurso y siguen las mismas malas prácticas del pasado que hoy día tienen a la región tensionada con las recuperaciones territoriales aquí recién vimos salir al subdirector de Conadi que lo echaron nos renunció a él lo echaron habría que preguntarse qué pasó ahí quién le pidió la salida al subdirector de Conadi qué pasa con la Conadi Sur y su relación con la Conadi Nacional no será que la Sur está haciendo bien la pega y la Nacional está tratando de meter cosas por la ventana afirmaciones del Corre de Sandoval respecto al desempeño durante el presente gobierno de la Conadi en apoyo a la comunidad Manuel Chobol de Victoria que afirma solo ha sido escuchada por el alcalde de su comuna más no por aquellos que pueden dar resolución al problema de tierras que mantienen desde hace ya varios años bueno el gobierno habilitó el pago de un bono de apoyo a las pymes una ayuda que también podrán recibir los feriantes de todo el país veamos hasta la feria Pinto se trasladaron autoridades regionales para informar sobre el bono alivio pymes que entregará el gobierno y que incluye a los feriantes quienes podrán recibir un millón de pesos invitamos también a la feria itinerante a la feria de labranza y a ferias de distintas comunas cercanas para que pudieran venir y que nosotros con nuestros funcionarios los ayudemos en la plataforma para solicitar este bono de un millón de pesos una ayuda para la crisis económica actual y para la cual deben tener sus permisos municipales al día con un plazo tope para este 8 de julio necesitaba realmente algún tipo de ayuda rápida inmediata entonces salió este bono que es muy importante y fundamental para ello y estamos viendo ahora que hay un tremendo interés y se ha ampliado el plazo hasta el 8 de este mes para que los municipios puedan informar quienes son los feriantes que están al día en su permiso municipal entonces el llamado es que las personas puedan regularizar su permiso y después puedan postular en la página del sitio de impuestos internos para solicitar el bono solo se debe ingresar al portal de impuestos internos en la sección especialmente habilitada para aquello con la clave única requisito por el cual el registro civil en plena feria pinto realizó el trámite de obtención de esta y por eso es que hoy día cuando nos ha pedido la Ceremia de gobierno Piedra Arcesio poder acompañarlo lo hemos hecho feliz de poder estar acá con nuestro equipo para entregar rápidamente los códigos de activación y lo mejor es que además la Ceremia de gobierno nos está ayudando a la activación de estas claves únicas el paso previo es la identidad digital tremendamente importante hoy día sabemos que hay una brecha digital importante en la región y en el país que tenemos que también ir atendiendo y por eso es que hoy día estamos instalados acá con un equipo de tres funcionarios para poder entregarle lo más rápido y despedido posible una ayuda que los feriantes agradecieron ya que les permitirá arreglar sus puestos o comprar mercadería para la venta bien porque para las personas que nos hemos tenido o sea como les dijera yo personas que reciban esta platita para nuestros gastos para arreglar nuestros puestos igual ando con mi cuercito apenas pero igual trabajo porque yo soy sola y necesito y quiero arreglar mi puesto y para comprar mercadería igual porque con esta cuestión es que yo no tengo mercadería ya el bono de apoyo a las pymes incluye además a aquellos contribuyentes de primera categoría y podrá ser solicitado hasta el 2 de agosto cumpliendo una serie de requisitos explicados en la página web del servicio de impuestos internos bueno y un grupo de estudiantes de la carrera de obstetricia de la universidad Andrés Bello en Viña del Mar están denunciando que no han tenido entrenamiento suficiente para ingresar a sus internados por lo que piden soluciones para realizar sus prácticas veamos la pandemia del coronavirus ha complicado la vida de cientos de personas en muchos aspectos la vida estudiantil es uno de ellos y muy bien lo saben estos alumnos de obstetricia de la universidad Andrés Bello de Viña del Mar hemos llevado muchas horas perdiendo prácticas y se nos ha dicho que vamos a entrar al internado sin ninguna práctica anterior no sabemos como enfrentarnos a un paciente no sabemos técnicas básicas como siquiera sacar sangre y voy en cuarto año y voy a ir al internado y va a ser mi primer contacto y no poder dar una atención de calidad porque no pude practicar antes una situación que les preocupa porque aseguran que no se sienten preparados para enfrentarse a un paciente yo tengo un miedo enorme ya no es miedo es pánico el día de mañana si yo cometo un error va a pagar una persona externa por culpa de una mala organización en verdad la verdad es que no me siento preparada con los conocimientos que tengo ahora online para poder atender a alguien no me siento segura el día de mañana no sé realmente voy a ir a entrar a los leones la verdad porque es horrible horrible sin embargo esto es algo que no solamente pasa en la UNAV a través de redes sociales se pueden encontrar una serie de denuncias similares y así lo aseguran desde el colegio de matronas lo que hizo la pandemia fue en el fondo profundizar este problema y abarcó lamentablemente a los más vulnerables que eran los estudiantes que son los que no pueden avanzar que son los que no pueden hacer nada desde la universidad Andrés Bello emitieron un comunicado respecto a esta situación Las actividades prácticas en campos clínicos son en especial complejas dado que estos centros se encuentran en un escenario sanitario difícil y se han enfocado en su mayoría en la atención de pacientes COVID y nuestra relación con ellos se enmarca en convenios al ser externos a la institución Un problema que afectaría a más universidades y a varias carreras más del área de la salud como es el caso de estos estudiantes de tecnología médica Nosotros teníamos 20 semanas de internado ahora solo tenemos 8 y la universidad nos responde dicen que con las 8 está bien y no se hacen cargo de nosotros Es muy duro porque en realidad nosotros somos una carrera 100% práctica en realidad entonces tirar todo online es un poco complicado porque al final lo que a nosotros nos interesa es la práctica Una situación que desde el colegio médico piden regularizar principalmente porque la pandemia continuará La formación de técnicos y profesionales de calidad es una prioridad país para lo cual debe haber una preocupación clara de parte del Estado y una indicación a que los distintos servicios de salud permitan que las y los estudiantes cumpliendo las medidas de seguridad vigentes puedan volver a tener acceso a los centros asistenciales Un obstáculo en el camino de estos estudiantes que esperan una pronta solución para terminar sus carreras como lo soñaron Ya pues nos vamos rápidamente entonces agradeciéndole como siempre el que haya elegido nuestro equipo de prensa para informarse teléfono, correo, redes sociales siempre disponible por supuesto para que nos contacte deje sus denuncias sus casos, sus historias nos encuentra en las redes sociales en Instagram en Twitter en Facebook arroba UATV Noticias y por supuesto en www.uatv.cl Las imágenes al cierre pues Elisa Loncón presidenta de la convención constituyente justamente oriunda de la Araucanía le mostramos hoy día parte de su biografía bueno eso justamente son las imágenes para despedirnos mi nombre es Álvaro Saavedra estas fueron las noticias acá en UATV que descanse nos vemos chau chau Música Universidad Autónoma de Chile Presento Los canales de televisión transmitirán